Música Sí, ese es un programa que es tradicional en este municipio y que en este caso va a tener distintas rutas por los distintos senderos del pueblo nosotros tenemos unos senderos muy interesantes porque en algunos casos tienen la vinculación de conectar a la zona de costa con la zona casi sin solución de continuidad con la zona de preparque en las estribaciones del Parque Nacional del Teide y por otro lado otros senderos que son de penetración hacia la Isla Baja que son senderos que discurren de este a oeste esos senderos estamos en vías de restauración de esos senderos en este momento tenemos una especie de orgullo municipal en el sentido de que todos los que discurren por el espacio protegido del Barranco de Ruiz han sido rehabilitados en los últimos años y tienen un valor añadido porque son fácilmente transitables senderos que estaban en algunos casos casi perdidos pues se han recuperado para el uso público y luego por otro lado hay otros senderos que están en vías de restauración en todo caso dado el carácter también complementario a la agricultura que tienen esos senderos la práctica totalidad la práctica totalidad son transitables y lo que ha hecho este programa es recuperar ese viejo esa vieja aspiración de zona de especial interés senderístico que tiene el municipio de San Juan de la Rambla y lo ha distribuido en varias rutas que se celebran en distintos fines de semana y que tienen una novedad y es que hay un trabajo previo un trabajo didáctico muy interesante que es el que han desarrollado las educadoras del municipio alrededor del proyecto de Campus en el Campo la práctica totalidad de esos senderos tienen en este momento una ficha explicativa que de alguna manera convierte el senderismo no solo en una actividad física sino también en una actividad de interpretación del propio sendero y del paisaje por el que discurre por tanto un plus añadido a esa ruta de senderos a la que animo a los vecinos y vecinas y también a los visitantes que quieran a participar la distribución de días de fines de semana y y de las rutas concretas están en la página web del ayuntamiento y lo pueden consultar allí de las rutas concretas y ¡Gracias!